Te he prometido que te he olvidado hablar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí Aquí en que eres No podrás ser feliz Con ningún otro herón Pues conmigo conociste el amor ¡Roma, llegame! Te he prometido que te he olvidado hablar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí Aquí en que eres No podrás ser feliz Con ningún otro herón Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y a un ferrado, Jimmy ¡Qué rico! Te he prometido que te he olvidado hablar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí Aquí en que eres No podrás ser feliz Con ningún otro herón Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y a un ferrado, Jimmy ¡Sola Rica! ¡Qué rico! Y mucho mambo Mucho mambo ¡Sola Rica! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina